Hola amigos, el día de hoy les explicaré algunas de las razones por qué el aire acondicionado de su carro puede que no esté funcionando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que nuestro aire no funciona, es venir y revisar nuestro compresor, el compresor del aire acondicionado, es este, es este el compresor del aire acondicionado. Entonces la forma más práctica de saber si nuestro compresor está funcionando o no, es arrancando el auto. Ahorita vamos a arrancar el auto y ahorita vamos a ver cómo, cómo saber si la compresora funciona o no. Bueno, eso es lo que es el compresor, aquí está el compresor de aire acondicionado, entonces ahorita lo vamos a prender y ustedes se van a fijar cómo, cómo funciona. Como pueden observar aquí, está trabajando y ahí está el compresor. Ahí pueden ver que el compresor está apagado porque el aire no está puesto. Al no estar puesto el aire, pues aparentemente ahí se mira que está funcionando el compresor, pero no. Para ustedes fijarse si el compresor realmente está funcionando, ahorita voy a prender el aire. Y ustedes se van a dar, quiero que observen esa rueda de aquí, esta rueda, miren. Esta rueda, esta rueda, ahorita que prenda el aire se van a dar cuenta que va a empezar a dar vuelta. Y es así de esa forma que podemos saber si nuestra compresora está funcionando o no está funcionando. Ahorita voy a prender el aire. Ahí ya puse el aire, miren. Si se dan cuenta, está funcionando toda la rueda, toda la polea completa, lo que es el clutch y la polea. Está funcionando correctamente. Ahí apaga porque el aire enfrío adentro. Apaga y enciende. Apaga y enciende que es lo correcto que debe estar haciendo nuestro compresor de aire acondicionado. Como pueden observar, ahí está trabajando y de esa forma nos podemos fijar si nuestro aire acondicionado funciona o no funciona. Si ustedes ven que da vuelta, pero el aire no es muy frío, entonces nos vamos a fijar en las mangueras. Estas mangueras, por ejemplo, esta manguera está bien fría, se pueden dar cuenta, está fría la manguera, le están saliendo como gotitas de agua. Ahí se ven, entonces nos está indicando que está enfriando muy bien. Ahí pueden darse cuenta que sí funciona el compresor. Y se fijaron que cuando no estaba puesto el aire, pues no funcionaba esta ruedita de abajo, que es el clutch del compresor. Entonces, si no está enfriando bastante el carro por dentro, entonces quiere decir que le hace falta frión. Le hace falta frión al carro. Y por eso no enfría lo suficiente. Ahora, si el carro, ustedes prenden el aire y prenden el botoncito, un botoncito que tiene adentro. Y no se prende la compresora, quiere decir que quizás todo el sistema está sin frión. Y eso hace que la compresora no trabaje para no dañarse. O sea, tiene un sistema en el cual el compresor se protege al no tener el frión necesario, la compresora no arranca. Entonces, lo otro es que cuando pase eso, muchos me han preguntado que a la hora de llenar el tanque, perdón, a la hora de llenar el compresor, ¿cómo se puede hacer para que empiece a funcionar? Entonces, cuando venimos y abrimos aquí y empezamos a echar el frión, automáticamente el sistema empieza a sentir que ya le empieza a llegar el frión y automáticamente el compresor empieza a trabajar para poder cargarse. Si el clutch no da vuelta, entonces automáticamente cuando le ponemos el frión empieza a dar vuelta y empieza a trabajar y así de esa forma lo podemos cargar. Y de esa manera nos podemos fijar si está funcionando o no nuestro aire acondicionado. Ahí volví a apagar el aire, como se pueden dar cuenta ya no está dando vuelta el clutch. Esa es la manera más sencilla de saber si nuestro aire acondicionado está funcionando o no. Si no funciona, como les digo, tienen que ponerle su frión. Al ponerle el frión, a esto debe empezar a funcionar automáticamente porque el sistema va a reconocer que ya le estamos poniendo frión. Si en dado caso no funciona a la hora de que empezamos a ponerle frión, obviamente cuando le vamos a poner el frión prendemos el aire ahí adentro y apachamos el botoncito, un botoncito que tiene una luz verdecita y debería empezar a funcionar el compresor a la hora de poner el frión. Si esto no sucede, entonces debemos revisar nuestros fusibles, los fusibles, el fusible del aire acondicionado o algún relay para ver si no se quemó o está en mal estado. Y si revisamos todo eso y todo eso está correctamente, entonces definitivamente nuestra compresora se pegó y ya no va a haber nada que se pueda hacer excepto reemplazarla. Es 100% recomendable que pongamos una compresora nueva porque nos va a tardar más que una reconstruida y esos serían los pasos a seguir si en dado caso nuestro compresor se ha dañado. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido lo que les quise explicar. Cualquier duda o comentario, dejárnoslo saber. Les invitamos a suscribirse, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. También si necesitan ayuda adicional, pues les invito a subir algún video a Facebook del problema que presente su carro, de esa manera nosotros les podemos ayudar en lo que se pueda, claro. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por visitarnos. Adiós.